El proyecto de formación y empleo con apoyo PECA está promovido por el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través del CIFE y cuenta con una cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo. El objetivo del proyecto es el de impulsar la integración sostenible en el mercado de trabajo de personas jóvenes con diversidad funcional e intelectual que ni trabajan ni estudian. Hemos puesto en marcha itinerarios adaptados para mejorar su formación profesional y su empleabilidad, dándoles oportunidades de inserción en el mercado de trabajo en las mismas condiciones de igualdad de oportunidades que el resto de jóvenes. Este proyecto PECA es un programa piloto y experimental, ya que no se había hecho anteriormente programas de formación para el empleo adaptados a las características y necesidades de este colectivo. Así, un grupo de 14 chicas y chicos van a obtener por primera vez una titulación oficial de auxiliar administrativo y servicios generales que les va a permitir acceder a un empleo. Y también otros 25 jóvenes van a ver mejoradas su formación en competencias y habilidades para el empleo. Para ello, contamos con un equipo técnico del Grupo AMAS, que está haciendo una labor encomiable y se están ya consiguiendo resultados de inserción laboral. Desde el proyecto PECA estamos realizando un itinerario formativo destinado a personas con diversidad funcional e intelectual para mejorar su cualificación para una inserción laboral. El itinerario consiste en un certificado de profesionalidad de actividades administrativas y servicios generales de nivel 1 de 1.200 horas y en el proyecto hemos ampliado las horas de los módulos de formación y también del periodo de prácticas. También se han adaptado los manuales a lectura fácil para facilitar el aprendizaje y la adquisición de contenidos y tenemos un apoyo individualizado por parte de unos preparadores laborales que pueden atender a todas las características, a todas las necesidades individuales. Además de los tres módulos formativos y el módulo de prácticas hemos introducido una parte de formación complementaria transversal que incluye informática, inglés, derechos, igualdad, medioambiente y habilidades sociolaborales fundamentales para facilitar una futura inserción laboral. Las funciones de los preparadores laborales es la de realizar apoyo, entrenamiento y supervisión de todos los factores dentro de la búsqueda de empleo. Realizaremos tutoriales individuales en las que valoraremos los apoyos que necesita cada persona para poder desarrollar al máximo su potencial. Trataremos de proporcionar orientación vocacional para que todos los participantes conozcan los diferentes puestos que hay dentro de una oficina y decidan cuál es el que más le gusta. Detectaremos intereses, motivaciones y capacidades de cara a una futura inserción laboral. Trabajaremos en reforzar sus habilidades sociales para que puedan relacionarse con los demás compañeros de trabajo, afronten posibles conflictos, motivación, autoestima. Apoyaremos además el aprendizaje de técnicas en la búsqueda activa de empleo, como realización de currículum, carta de presentación, afrontar una entrevista de trabajo. Y, por último, realizaremos un acompañamiento durante la adaptación al puesto de trabajo en la que realizaremos apoyos en las diversas tareas específicas que puedan tener los participantes. Para tener un trabajo y tener mi propio dinero. Me va a servir para, en el mundo laboral, poder encontrar un trabajo y, no sé, y tener mi propio dinero, un buen sueldo. Para seguir avanzando sobre otros cursos y para empezar a trabajar dentro de poco. Cuando termine el curso, empecé a trabajar y seguí mirando ofertas de estudios. Para poder trabajar en un futuro nacional de estatus. Y para tener un certificado de profesionalidad. Sí, me siento más preparado porque en otros cursos no te saben explicar bien, como aquí y aquí. ¿Cómo se dice? Te explican una y otra vez y otra vez hasta que te quedas con las cosas. Sí, me siento más preparado ahora que antes cuando en otros cursos que he hecho y en otros institutos y tal. Este curso está adaptado a personas con discapacidad intelectual y está más adaptado que en otros cursos. Con lectura fácil y más que se pueda entender. Porque ahora tengo los conocimientos necesarios para gestionar un trabajo de la universidad administrativa. Porque aprendo cosas nuevas y conocer gente nueva. En la universidad donde yo estuve, antes era con los apuntes y aquí en el CIFE, con el libro, con la lectura fácil. Es mucho mejor ahora que antes que en el instituto, pues era todo a rajatabla. Y aparte no te enseñaban mucho, decían, haz esto a lo otro y ya está, y no te ayudaban. Para que te expliquen las cosas una y otra vez, tanto a las profesoras como a las preparadoras laborales. Y allí sin embargo, por ejemplo, pues con los exámenes y con el temario, te tenías que aprender todo el temario de golpe. O sea, todo. Y en los exámenes igual, suspendías a mogollón. Y aparte no te daban tiempo para estudiar, te daban, yo que sé, un minuto. Y ni eso. En los exámenes, 30 minutos, o sea, una hora, en esa hora tenías que clavar, era una rajatabla todo. Si te daban una hora, te daban una hora. Si te daban 30 minutos para hacerlo, 30 minutos. Los manuales, aquí es de lectura fácil y allí era más complicado. No se entendía bien los términos, los conceptos, los conocimientos básicos. Con los manuales nuevos, adaptados, con lectura fácil, nos es más fácil entender las cosas. No es como el instructor, el instructor no me entraba de nada. A ver, sí, sí. A ver, según lo leo, me voy enterando. Porque en el instituto el manual era aprenderte todo de golpe. O sea, todo. Te metían... Apréndete esto, te tienes que aprender esto. No, sin embargo, aquí, pues... Con lectura fácil te ayuda a comprender los términos. Las buenas preparadoras que te ayudan también más. Con los docentes, efectivamente. Como gerente del CIFE, es un compromiso trabajar por la empleabilidad de todos los vecinos y vecinas. Y, cómo no, también por aquellas personas que tienen diversidad funcional. El proyecto PECA ha sido nuestra primera iniciativa, del que estábamos muy satisfechos. Pues desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, la apuesta decidida que supone programas de este tipo, que se definen fundamentalmente por la integración de todos y todas. El ofrecer oportunidades a través de la formación y del empleo con apoyo supone realmente tomar los compromisos de hacer una sociedad inclusiva. Y vamos a seguir en esta senda, tanto el equipo técnico, el equipo de profesionales del CIFE, como todos aquellos aliados, entidades, asociaciones, como en este caso el Grupo AMAS, para poder desarrollar y llevar a buen puerto el objetivo de todos y todas. El pleno empleo con independencia de nuestras capacidades.